Somos calmas en medianías. Esta pieza de vídeo surgió a partir de pensar en cómo transmitir al público lo que Valle Seco es, en generalidad desde las personas que constituyen el municipio hasta el arraigo a sus costumbres y su cultura, aprovechando la fiesta de San Vicente Ferrer para plasmar, como sale en una de las partes del vídeo, pues está el tradicional paseo de los animales, los lugares más conocidos, el centro del municipio, así como el trabajo y la constancia del mundo agrícola. Vimos una niebla súper bonita y decidí arrimarme a un lado de la carretera. Me puse a caminar por la zona y vi esa piedra con esos tronquitos que tenía justo por delante y dije que va, aquí me paro y hasta que no salga la foto no me voy. Y así fue. Pura espontaneidad, pura magia, porque salió de ellos y la verdad que fue precioso. El ratito que estuve con ellos, fluyó todo de forma muy fácil porque ellos son encantadores y me gustó cómo se hablaban, los gestos de ellos, el respeto que había entre ellos. Y luego yo realmente estaba deseando que se dieran un beso, pero yo no les dije nada y surgió la magia. Desde que lo gané he estado como loco buscando más concursos, aunque no gane, aunque no quede en buena posición, pero es simplemente ganar rodaje, experiencia, conocer gente que sepa más que yo y de la cual poder aprender más todavía. Es mi pasión, mi elemento, como diría Ken Robinson, que estoy en mi elemento totalmente y desde 2016 hasta ahora no he parado de hacer fotos, exposiciones. Para mí fue toda una sorpresa por segundo año consecutivo recibir este premio, en el que le puse tanto entusiasmo y edité con mucho cariño intentando que el mundo vea que no somos solo un municipio de Paso, sino que tenemos también nuestros puntos fuertes y nuestras costumbres y tradiciones que tenemos que dar a conocer. ¡Somos Valle Seco!